Como me he visto, estoy con pocas lucas que tengo a la mano y Flavia es la chica perfecta para entregarnos esa solución. Yo les voy a entregar esa información. Vamos a hacer vestidos de camisas de hombres. ¿En serio? Sí, pero esta vez no traje ni tijera, ni agujas, ni hilo, ni alfileres, ni camisas. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cómo entonces? No, pues yo tengo, mira. No, mira, mira. Mira, quiero que pongan atención. Esta camisa no tiene intervención alguna. ¿Esto ya, Gonzalo? No, 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 no. Pero mírala. Sí, todo el lado. ¿Cierto? Ya. Una camisa de hombre. Es de hombre. Y te voy a decir, al tiro, es talla L. O sea, puede ser la del papá de la casa o la del hermano mayor. La ventaja está que no la va a tener que ni romper. La falla esa, mira. Sin costuras y sin nada. Mira. Vamos a hacer vestidito. Vamos a sacar el... No, ¿qué haces? No, pero... No, pero ¿te ayudo? ¿Quién necesita? Sacar el que tengo puesto. Ahí. Ah, la cortina. Ven para este lado. Ah, no, 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 no. ¿Cómo se maltrata? No, Dios mío. Dios mío. ¿Sabes? Hay un camarín. No, está asustado. Voy a ver acá que está más oscuro. ¿Por qué no que por ahí un biombo? Ah, no. Poyito. Poyito, ¿por qué no que por ahí un biombo? La camisita. Tenemos la camisa de hombre. Agarramos, abrochamos. Ahí también necesito tu ayuda. Ah, es con gente la cosa. Sí, sí, con ayuda. ¿Qué parte? ¿Bien arriba o bien abajo? Ahí. Del medio. Pocitos del medio donde... ¿Sigo abrochando hacia abajo? Sí, por favor. ¿Hacia abajo? Ya. No, sigo abrochando. Es la camisa del papá. Puede ser la camisa que ella no ocupa. Del papá. Puede ser blanca. No, pero chismaba abajo, pues yo. No, ahí nomás. Ahí nomás. Ya, vale. Bueno, le dije que esté todo pendido porque no se vea nada raro. Las mangas, ¿sí? Doblamos aquí, cruzamos para el otro lado, doblamos aquí y hacemos como un cinturón. Oh, mira. Esto es como... Sí. Acá de las manguitas las podemos dar vueltas. Para ser los cachetitos del foto, un poco. Es un poco más grande. Un poco más grande. ¿Qué pasó? No creo que el papá se ponga muy feliz. Muy feliz. Ojalá que el papá se adquile. O sea, las mangas las doblamos. ¿Lo ven por ahí? Ya. Entonces, como para que parezcan unas rositas. Mira. Uy, qué creación. Qué creación. Y a la Flavia. Están muy partidas las Flavias cuatro años. Hay que dar. ¿Sabes el arroz? Mira. Sí. Perfecta. No, pero fuera de Roma. Mira, el capra uno, por favor, para que le vea el detalle. Mira. Ahí. Fantástico. Buenísimo. ¿Viste? Tiene onda. No, tiene N onda. ¿Te gusta? Necesito otra camisa. ¿Otra más? Acá, este camarógrafo. ¿Estás con camisa? No. Dame la camisa. ¿Se la va a sacar al camarógrafo? Sí. Que se la saque. No, pero... ¿En serio? Sí, sí. Un color, para ir variando. ¿Pero cómo? No. ¿Qué camisa me sacaste, papá? Se nota el buen gusto, ¿ah? Se nota. No, se la saco. No, se la saco. Mira. No, con esa camisa era una cosa de locos. Tenemos otra camisa. De otro color. Vamos. ¿Te ayudo? Sí, por favor. Esto. Trabajo bien. ¿Pero está con mi quirófano la flag? Sí, pero quedó bajito. Ya. Estoy casi listo. ¿Y eso qué onda? Vamos. ¿Sacamos? ¿Y otro estilo? ¿Otro vestido? Otro diseño. Otro diseño. Otro onda. Este agarramos al revés. Va. El cuello para atrás. La espalda. Y abrochamos adelante. También necesito. También necesito. Ayuda. Espera. Llega. Avispate, hombre. Sostengo el micrófono. Presta el micrófono. Bueno, tendré que poner el micrófono. ¿Qué quiere decir de ahí? ¿Dónde? Prenda. No. Cuidado. Pollo, cuidadito. Pollo, cuidadito. Las armas las carga el diablo. Yo encuentro que se ve sexy las mujeres con camas. Yo creo que eligieron un gallo muy flaco para este proceso, ¿ah? Uy, pero no. Oye, ¿qué personalidad? Este botón puede matar a alguien. Lo que me gusta es la palabra y la personalidad. No, este botón va a matar a alguien. Este botón. No, pero ¿cómo pusimos los chacarros? No, lo hicieron mal. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó el último botón que me dijeron? Yo me quedo aquí pollito con el micrófono. Lógico, afirma. ¿Qué necesitamos? Vamos a agarrar. Como lo prendimos, lo brotamos mal, hacemos el diseño por el costadito. Ya. Las mangas, en vez de cruzarlas para atrás, las cruzamos para adelante. ¿Para qué coserlo? Nada, sin costura, sin hilo, sin tijera Después la sacamos y la devolvemos intacta Y acá no pasó nada Esa es la idea Instante, instante, no sé Y cuando la devuelven, la devuelven además planchada ¿Qué está hablando? Van a planchar la camisita Que se han chido de la noche toda la mañana ¿Quieres cortar tu historia? No, Flavia Te lo voy a devolver sana y agradecemos Porque todavía tenemos una La del conejito, ¿te acordás? Sí, sí, sí Oye, mira, un nudito ahí Una rosita, manguitas Las manguitas también las doblamos Y se le da vuelta la manga y se le pone el botón pollo Porque queda como una rosa, exacto Claro, ahí para darle más Oye, no sé si esta cara tiene cuantas cualidades Una rosita con las dos hojitas Ojalá que tu papá sea un tipo Sí, que tenga un papá de QL Yo tengo que usar una XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Claro, lo podemos poner la rosa un poquito más al costo. No, pero ya se entendió, se ve bien. Se estupenda, se estupenda. ¿La entendió? Sí, bonito. Pasada y piola. ¿Qué es el micrófono? Preciosa, impresionante. Ese es. Y tenemos otro diseño más. ¿En serio? Otra camisa más. Otra camisa más. Esa camisa quiero. Esa negra. Negra de noche. Dame tu camisa. Este sigue flaco. Flaco. El del otro camaro. No, pero ¿cómo? Oye, esto ni los presiones ni se sacan la ropa. Mira, mira, mira. No. Son como Egas. Muchas gracias. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque siempre te estoy molestando a vos, Egas. No, no te moleste. Soy un servidor que cobrá sus pies. Fíjate. Te lo abierto. Te van a pegar en la casa. Ya, pero espérate. Es que es que estaba hablando... ¿Qué va a pasar con la camisa? No, no, porque yo le compro a la Flavia el estilo, pero lo que ella dice es que después uno le pide esto al papá y después se la vuelve intacta, 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 no creo, porque no se supone que la fiesta de grabación se pierde. Uno entrega la flor por primera vez. O al menos lo ha enseñado. Bueno, ¿es un testimonial esto? ¿Las películas nos hicieron eso? ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres hacer la confesión? O sea, que el papá esté muy contento que haya pasado con su camisa. Oye, pero la grabación tiene 17 años, ¿no será muy prematuro? Sí. Otras niñas, otras. Qué bonito tu conjunto. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué se lo ponen a una minifalda esto? ¿Acaso? Vamos a hacer una falda. ¿Vas a hacer una falda? Sí, mamá varero. Oye. Vamos a prender la cintura. Bonita la ropa interior de la Flavia, me gusta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a prenderlo. Podríamos hacer un día un programa... ¿Qué le doy yo parado con esto? Si tiene el micrófono ahí. Podríamos hacer un... ¿Qué? Podríamos hacer un día un programa de nudos. ¿Todo? Hay dicho... Hay propuesto 20 cosas que no hemos hecho... Para comenzar el verano. ¿Por qué no? ¿Qué quieres mostrar? No quiero mostrar nada. Quiero simplemente que nos sintamos libres, como yo nos trajo al mundo. Se le olvidó. Se le olvidó. Se le olvidó. Que lata la peluche. ¿Para dónde va eso? ¿Para dónde va Flavia? Para, para, para. Bueno, será que no tiene nada que mostrar. Claro. ¿Sabes qué me complico? Sexo, sexo, sexo. Que tiene un... Un broche... Roto. Ah, pero supongamos que no está roto. Bueno, la idea era como... Ahí. ¿Y esto que nos sacamos la ropa usada? No. No. Claro. La idea es hacer pliegues ahí. Abrochar. No en el que vas... Es de verdad que esta cabeza es tuya. Oye, cámbiale los botas, va a cambiar. ¿Y allí? Claro. Ahí está. Abrochar como más arriba para darle volumen. Ok. Como una falda... Acampanada. Y con las mangas vamos a hacer... La cintura. Se le olvidó. La cintura. Se le olvidó. Se... Improvisando. No, ya, ya. Tenemos el video de esto para que se quede claro porque aquí... Se nos... La perdimos. Perdimos la frase... Un mamarracho esto. Mejor te la pones como en camisa y vaya a la fiesta y decir... Mi papá me lo habrá escuchado. Estamos improvisando. No, le quedó increíble, pollo. Se estaba... Mira. Se está orcando, hombre. No, mira. Es un método de asfixia. Está inventando ya. He estado masoquista. Ah, bueno. Ahí necesito eso. No, qué buena parte de la asfixia. Cachá por atrás. Cachá por atrás. Cachá por atrás. No, pero hay que... Hay que prender. ¿Ya? ¿Qué tal con la rosita? Claro. Ahí con el... Los ocuestos. Te abroche ahí la parte de atrás. Sí, por favor. No, pero está orcando, chiquita. No, a ver. No, yo no voy a... Nada, no voy a tocar nada. Uy, qué bonito. Mira con onda. Oye, señorita, que me estás desarmando la cuestión. Oye, ¿y a dónde van las pilas de ese pantalón? Oye, queda como... Oye, queda como... No, no. Queda como minifanda. Oye, mira. Quedó bien ese diseño. Quedó mejor que todo. Mira. Está buenísimo. Bueno. Este está bueno. A mí se quedó buena, fíjate. Recuperó la memoria de la Fla y sacó esto. Está buenísimo. Está buenísimo. Mira. Sí. Y con las mangas... Está buenísimo. Además, si fuera... Fla, si fuera de esas camisas con, por ejemplo, de color con cuello, con puño blanco, quedaría bonito, quedaría como un rostón. Las que van con colleras, que son más largas. Claro, claro. Que te dan la rostita ahí. Exacto. La de Smoking. ¿Viste? La que tiene cuello paloma. Exacto. La de Smoking. Buena. Bien. ¿Viste que queda bueno? Extraordinario. ¡Bravo! ¡Bravo!